¿Alguna vez se ha preguntado por qué los demás perros parecen tan interesados en usted? Ya sea en el parque canino o de paseo, ¿le parece que todos los cachorros se sienten atraídos por su presencia? Desde la perspectiva de un amante de los animales, puede haber distintas explicaciones de por qué otros perros se acercan a los humanos. ¿Es porque sienten que tenemos algo especial? ¿O su comportamiento podría estar relacionado con sus condiciones de vida, y sus experiencias con la gente en general? Todos estamos de acuerdo en que pasar tiempo con nuestros fieles compañeros caninos es una de las mayores alegrías de la vida. Pero, ¿se ha dado cuenta alguna vez de que, cuando sale a pasear, parece que todos los cachorros quieren conocerle? Hay toda una serie de factores que podrían explicar por qué otros perros parecen gravitar hacia usted. En este video, exploraremos 8 posibles razones por las que otros perros tienen tantas ganas de venir a saludar y hacerse amigos de sus compañeros peludos. Si te gusta nuestro contenido sobre perritos no olvide suscribirse a nuestro canal, a usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Seguimos. Buscan comida. Los perros están muy motivados por la comida, y siempre siguen sus narices hasta su próxima comida. La mayoría de los perros al azar, especialmente los callejeros, están motivados para sobrevivir y se embarcarán en la búsqueda de comida. Es posible que el cachorro del otro lado de la calle se te acerque porque vueles a comida y tenga hambre. Muy probablemente no mismo no te vuelas a comida, pero el perro del vecino sí lo hace. Le ofreces seguridad. Los perros son animales cautelosos por naturaleza, y pueden sentir a los depredadores con facilidad. Cuando no eres una persona intimidante y no muestras signos de comportamiento amenazante, es más probable que se sientan atraídos por ti. Cuando tienes un comportamiento amable y pacífico, es más probable que los perros se te acerquen. Curiosamente, tal como están las cifras, los hombres tienen 1,8 veces más probabilidades de ser mordidos en su vida que las mujeres. Las mujeres a menudo tienen un comportamiento menos amenazante, feromonas más amigables y un tono de voz más suave, lo que puede explicar por qué menos mujeres son atacadas por perros que hombres. Tiyen es un aura acogedor. Algunas personas se ponen ansiosas cuando ven perros callejeros u otras mascotas que pertenecen a extraños. Los perros ponen nerviosa a muchas personas, y nuestros amigos caninos pueden sentir incomodidad y miedo. La falta de miedo de nuestra parte crea un ambiente relajado y amigable que atrae a los perros. Perciben tus feromonas. La nariz de un canino abre el camino. Como humanos, desconocemos en gran medida las feromonas. Los perros, sin embargo, registran y procesan toda la información contenida en nuestras feromonas. Los perros usan nuestros marcadores de feromonas para determinar si somos una persona interesante o alguien a quien evitar. Dependiendo de lo que sus feromonas digan sobre usted, pueden hacer que los perros se sientan atraídos a visitarlo. Perciben tu soledad. Los perros son animales muy perceptivos y empáticos. Si piensan que estás triste, pueden moverse para consolarte. Si un perro ve un ceño fruncido, y escucha un llanto o un tono de voz triste, sabe que estamos tristes. En pocas palabras, algunos perros se acercarán a ti para mostrarte empatía, y ser amigables con la esperanza de consolarte. Los entiendes y te comunicas con ellos. Otra característica que atrae a perros al azar hacia ti es tu gran capacidad de observación del animal. Es probable que en estos casos no estés participando en ninguna actividad que los perros encuentren desagradable o amenazante. Escuchas las señales del lenguaje corporal del perro. Puedes estar al tanto de lo que están solicitando, ya sea un poco de espacio físico, comida o caricias. Confían en ti. Los caninos no son psíquicos de la fortuna. Sin embargo, son muy perceptivos de su entorno. Por lo general, pueden determinar si una persona es alguien en quien pueden confiar o no. Algunos estudios incluso han demostrado que los perros recuerdan a los humanos engañosos y poco confiables. Si los perros te ven como una figura amable y confiable, es más probable que se sientan atraídos por ti. Hueles bien. Una de las principales razones por las que los perros disfrutan estar cerca de ti puede deberse a tu olor. El sentido del olfato de un perro es entre mil y diez mil veces más fuerte que el nuestro. Eso significa que los perros pueden olernos cosas que ni siquiera sabemos que están ahí. Si disfrutan del olor que emanas de ti, por lo general querrán acercarse a ti para interactuar y ver qué sucede. ¿Pueden los perros detectar a una buena persona? Los perros pueden sentir cuando alguien es una buena persona. Es posible que su perro no conozca las decisiones morales que ha tomado una persona, pero puede detectar pistas de olor y signos sutiles de miedo, alegría, ira o nerviosismo. Los perros notan cosas específicas sobre los humanos que incluso otros humanos no conocen. Cuando una persona tiene los músculos tensos, los ojos muy abiertos o comienza a sudar, los perros pueden darse cuenta. Asimismo, cuando estamos felices o enojados, nuestros cuerpos producen ciertas sustancias químicas y hormonas que tienen olores característicos. Los perros usan su agudo sentido del olfato y una habilidad excepcional para interpretar el lenguaje corporal para determinar cómo reaccionar ante diferentes personas. Por casualidad, puede que te encuentres con un perro que quiera acercarse a ti. Si buscas razones para que esto ocurra, aquí tienes ocho de ellas. En primer lugar, el olor que desprenden las glándulas apocrinas atrae a otros perros. En segundo lugar, cuando dos perros se acercan desde direcciones opuestas y sus colas están paralelas al suelo, es señal de que quieren jugar. En tercer lugar, si un perro empieza a girar en círculos alrededor de otro perro o humano, significa que está intentando llamar su atención. El cuarto lugar de la lista lo ocupa el contacto visual directo, las miradas mutuas suelen considerarse una invitación al juego, o un desafío. A continuación, los bostezos y lamidos también pueden indicar que un perro quiere socializar. En sexto lugar, inclinar la cabeza indica curiosidad e interés por lo que hace el otro perro. Por último, acercarse con una postura corporal relajada indica que el perro que se acerca no se siente amenazado ni agresivo en modo alguno, sino que solo quiere saludar. Así que la próxima vez que tu amigo peludo se acerque a alguien nuevo, recuerda que puede haber muchas razones detrás de ello. Lo más probable es que piense que será divertido.